Un octavo de 96, para hallarlo primero bajamos la fracción, D es multiplicación y ahora 96. Como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el que está debajo y conviene que sea con el 96 porque tienen mitad los dos, porque son números pares. Mitad de 8, 4. Mitad del 96, 48. Decir mitad es como decir división entre 2. Acá arriba queda 48 y acá 4 y nos damos cuenta que es una división exacta, así que aprovechamos y dividimos. 48 entre 4, 12. Y ese 12 se multiplica por el que quedó acá arriba. 12 por 1, 12. Y este sería el resultado. 15. Y este sería el resultado.